Primero podría ser interesante que le contáramos a los lectores cuál es un poco tu tarea en Estados Unidos, a qué es bien lo que vos te dedicás. Hola, buen día Ana María. Sí, cómo no. Yo trabajo en una empresa, soy científico, biotecnólogo ahora, quiere decir que uso la biología para desarrollar productos, herramientas que sirvan para investigación o para terapéutica. Desde hace meses lo que hago es herramientas, estas herramientas que digo, dedicadas a la lucha contra el COVID-19. Específicamente mi grupo, mi departamento hace lo que se llaman anticuerpos monoclonales que sirven tanto para la producción de kits de diagnóstico, lo que se conoce como los test serológicos, los que miden cuánta inmunidad produjeron las personas que fueron infectadas con este virus y también producimos anticuerpos que potencialmente pueden servir como terapias, como antivirales, lo que se llaman, por ahí han oído hablar de anticuerpos neutralizantes, que neutralizan el virus. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ernesto, ¿cuántas experiencias de vacunas, de búsqueda de vacunas, se están haciendo en Estados Unidos en este momento? Mira, siguen creciendo casi día a día. En estos momentos, la última cuenta, en Estados Unidos y el mundo, 160, o sea, un montón. En Estados Unidos específicamente debe haber por lo menos unas 30 o 40, de las cuales hay unas 10 que son las avanzadas, que todos esperamos que entre ellas estén las que todos usaremos, ¿no? Entre esas 10 mejores, ¿no? Pero están todas las demás que, si las 10 no funcionan, que es muy improbable, habrá más. Hay tantas que algunas o muchas van a funcionar. ¿Cómo impactó en el mundo científico y en la política de Estados Unidos que Rusia anunciara la aparición de la vacuna? Bueno, depende de qué punto de vista lo ve, ¿no? Para mí es una gran noticia que haya otra vacuna más tan avanzada. Por supuesto, en círculos políticos está esta pequeña guerra fría de las vacunas, lo que algunos llaman el nacionalismo de vacunas, otros la geopolítica de la vacuna. Es esta pelea que hasta ahora era entre Rusia, perdón, entre Estados Unidos y China, por ver quién tenía la mejor vacuna y la más rápida. Ahora se sumó Rusia, como todas estas cosas, en esa pelea geopolítica está quién la termina primero y quién la puede dar primero a otros países, ¿no? Por la buena voluntad que eso lleva consigo, ¿no? Distribuir una vacuna a otros países necesariamente tiene valor geopolítico para otras cosas en el futuro. Tú en tu cuenta de Twitter contabas que Trump acusó al organismo que es el que en definitiva autoriza las vacunas de dilatar la aprobación de las vacunas de Estados Unidos tratando de afectar su desempeño electoral para las próximas elecciones en noviembre. Sí, bueno, y es absolutamente falso. No hay empresa, no hay institución. Las vacunas han sido desarrolladas, más que nada, en colaboración entre empresas grandes e instituciones académicas. No hay nadie que tenga interés en dilatar una vacuna que funcione, ¿no? Lo que pasa es que las vacunas tienen sus etapas y Donald Trump tiene sus etapas. Y sus etapas en general tienen un conflicto de intereses con la ciencia o con la medicina. Ese conflicto de intereses es el que Trump necesita esa noticia positiva antes de las elecciones para tratar de ganar las elecciones, que en estos momentos indican que viene detrás del candidato demócrata. Entonces está apurando las decisiones. No creo que logre hacerlo con las vacunas. Trump logró hacer algo ayer o anteayer, perdón, cuando anunciaron el plasma de Convalesciente como una noticia nueva y desarrollada gracias a su liderazgo, lo cual también es falso. O sea, en esencia Trump tiene sus necesidades políticas que a veces van en conflicto con la ciencia. En el caso, este tema del apoyo al mundo científico y tener al mundo científico como referente, ha sido algo que el otro candidato estadounidense, Biden, ha sido muy explícito, ¿verdad? Dijo, yo me voy a apoyar y voy a hacer lo que el mundo científico diga. Exactamente, sí, ha dicho eso, ha dicho inclusive algo que es contrario a todo lo que podemos ver en Estados Unidos. Ha dicho, si la ciencia me dice que hay que volver a una cuarentena estricta en Estados Unidos, lo haré. Lo cual es impensable para mí, es muy difícil que vuelva a ocurrir. Pero el hecho de que se respalde en ciencia y medicina sólida es muy loable. Por supuesto, después llegará al poder y veremos qué hace, pero está muy bien. Y es una diferencia, una marcada diferencia con lo que ha hecho Trump, todo su gobierno, pero fundamentalmente en estos seis meses de pandemia, en la cual ha ido absolutamente en contra de todo las consultorías de científicos y médicos en su gobierno, en su mismo gobierno. ¿Qué expectativas puede tener la población respecto a la aparición de las vacunas? El COVID llegó para quedarse y aunque exista vacuna, va a haber que seguir teniendo muchas precauciones, ¿verdad? Sí, seguramente. Ya la expectativa es que esto será como la gripe, como el resfrío, sea un virus que va a estar con nosotros posiblemente para siempre. Simplemente por cómo ha circulado masivamente. Una vez que un virus circula tan masivamente, para destruirlo completamente con vacunas, con cuidados, con lo que sea, va a llevar posiblemente años, muchos años. La vacuna es una de las noticias optimistas de la pandemia. El desarrollo de vacunas ha ido a velocidad supersónica comparado con la historia de las vacunas. Para que una vacuna funcione, todo tiene que salir bien. Y ahora vemos que hay varias vacunas, muchas, para las cuales hasta ahora, que están entrando casi todas en la última fase de pruebas, casi todas han funcionado sin problemas. Lo cual es notable, es muy promisorio, porque como te decía antes, con tantas vacunas que una, dos, tres, cuatro o más funcionen, va a ser muy bueno. Lo más seguro, ya en estos momentos, casi todos los especialistas esperamos que la vacuna va a estar disponible en casi todo el mundo, a más tardar en la primera mitad del 2021. No sé si en todo el mundo, pero en la gran mayoría del mundo. Lo cual es notable, porque, y muy gran parte de la población la tendrá en el primer trimestre, en lo que indicaría una vacuna y una tentativa de solución de este problema apenas un año de empezado. Que, te digo la verdad, en enero o febrero de este año jamás hubiéramos imaginado que podríamos tener una vacuna en un año. No ha ocurrido nunca en la historia. La más rápida ha sido cuatro años. Rusia no ha sido del todo transparente a la hora de volcar toda la información, es decir, cuando el presidente Putin sale públicamente sorprende, pero a la vez se sabe que Rusia ha registrado, por ejemplo, la vacuna en Estados Unidos, pero en realidad del proceso se sabe, el proceso de la vacuna rusa, ¿hay información? No, hay muy poca información, no han publicado, en general las vacunas funcionan de este modo, las desarrollan, las van probando, como todas las cosas las grandes compañías posiblemente no van a publicar si da mal, pero ha habido presión entre ellos en la competencia, el hecho de que varias de las vacunas que están más avanzadas han publicado en revistas científicas los resultados, impulsa al resto a hacer lo mismo, porque si no están en un peldaño más bajo. Rusia no ha publicado nada, por supuesto Rusia está un poquito fuera, Rusia y algunas de las chinas, no todas las chinas publicaron un montón de resultados, pero Rusia está un poquito fuera de este sistema de competencia, ellos desarrollaron su propia vacuna, están contentos con ellas, no dudo de que sea buena, porque sería imposible que Rusia con la población que tiene vaya a salir al ruedo con una vacuna que no funciona, así que lo más seguro es que funcione, no sabemos cuán bien funciona, cómo compara con otras vacunas, y de hecho hay varias de las otras vacunas, de las vacunas desarrolladas en Estados Unidos, en China, que están siendo probadas en Rusia, así que Rusia ha abierto las puertas también a la posibilidad de usar otra vacuna eventualmente, si su vacuna no resulta ser lo que espera. Por estas horas se conocía a través de las noticias que Italia ya empezó a aplicar una vacuna, es más, dicen que ya hay una persona a la cual fue inoculada con la vacuna italiana, ¿tenés conocimiento de la existencia de esa vacuna? ¿De vacuna desarrollada en Italia? No. Italia es uno, no sé si la noticia se refiere a esto, porque la verdad no leí nada, pero Italia es uno de los lugares donde la vacuna de Oxford-AstraZeneca se está produciendo, es uno de los lugares con una compañía, Catalan, que es una compañía en realidad de Estados Unidos, pero tiene una central en Italia, y ahí va a producir la vacuna posiblemente para toda Europa. Esta es una estrategia de esta compañía de producir la vacuna descentralizada en varios lugares del mundo para producirla para esos lugares, para esas regiones del mundo. No conozco una vacuna puramente italiana, hasta ahora no he escuchado que esté avanzada ninguna vacuna, hay muchas vacunas de varios países, Australia es otro ejemplo, que están un poquito más retrasadas, recién ahora entran en las primeras etapas de fase humana, con lo cual, de ser cierto, el desarrollo de esta italiana o de otras, están varios meses detrás. Con lo cual, obviamente estamos en una situación en la que todo el mundo quiere tener la vacuna que funcione lo antes posible. Casi todos van a terminar usando, yo creo, algunas de las vacunas existentes de compañías de Estados Unidos, europeas, las chinas o la rusa. Casi todos terminarán usando alguna de esas. ¿Se puede pensar en una distribución igualitaria de la vacuna? ¿O habrá poblaciones que van a quedar para atrás? ¿Cómo hacer para garantizar esa, bueno, en definitiva, esa igualdad en la distribución? Es un tema, ese es uno de los temas principales. Ahora que sabemos que la vacuna posiblemente funcione, ese es un tema fundamental. Hay organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, organizaciones sin fin de lucro, como la que se llama CEPI, que es la que está involucrada Bill Gates, que han insistido desde entrada, desde antes de que la vacuna esté desarrollada, en febrero, de que hay que garantizar el acceso de las vacunas, sobre todo en los lugares donde tradicionalmente no llegan las vacunas. Y se refería más que nada a África. Sí, es un tema y yo creo que va a haber diferencias en ese sentido. Por ejemplo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha invertido miles de millones de dólares en garantizarse que tenga las primeras partidas de todas las vacunas que parecen estar funcionando. O sea, Estados Unidos ha comprado, o sea, ya ha puesto el dinero, comprado dosis de vacunas de por lo menos seis vacunas, garantizándose que la producción de las primeras millones de esas vacunas vayan a Estados Unidos primero. Eso quiere decir que necesariamente otros países vendrán detrás. La estrategia de Oxford-AstraZeneca, que es una de las vacunas más avanzadas y ojalá termine siendo una de las que funcionen realmente, es un poquito, como decía antes, descentralizar la producción, lo cual garantizaría la distribución en esos lugares donde está siendo producida. Por ejemplo, ayer, no, hace dos o tres días, Australia anunció un convenio con AstraZeneca para producir la vacuna en Australia y el gobierno de Australia diciendo que esto garantiza el acceso a esa vacuna a los 25 millones de australianos. Eso, como te decía, esta misma vacuna se está produciendo en Italia e Italia dice lo mismo. Se está produciendo en Argentina y México y supuestamente esos países por ahí van a estar primeros en Latinoamérica, aunque eso no ha sido confirmado, porque esencialmente, de última, la distribución de esta vacuna en Latinoamérica igual está en manos de AstraZeneca. La vacuna se produce en India y en cientos de millones de dosis y también en India prevén que India esté entre los primeros. Así que, bueno, esa es la situación. O sea, hay muchas vacunas. También hay otra noticia de lo que veníamos hablando que es importante para esto y es que hay tantas vacunas funcionando que algunas de las vacunas serán usadas en Estados Unidos, algunas serán en Europa. Quiere decir que va a haber un montón de otras vacunas comerciales o no que sean buenas y que nadie las va a usar en cuanto a los gobiernos de países centrales. Eso yo creo que es una gran noticia, porque, por ejemplo, está esta compañía Novavax, que ahora dicen que tiene una vacuna que funciona hasta mejor que otras. Bueno, esa vacuna está un poquito detrás, así que es muy posible que ninguno de los países centrales termine usando esa vacuna. Con lo cual, bueno, a lo mejor en Latinoamérica esa vacuna se puede hacer, una vez que esas empresas no tienen contratos con otros países, se puede hacer contratos con esos países, con esa compañía y tener una vacuna antes de lo pensado. Yo creo que con la abundancia de vacunas habrá seguramente alguna vacuna disponible para casi todos los países, sobre todo los que se estén moviendo en conseguirla, para por lo menos antes de la mitad del año que viene. ¿Qué te ha parecido, bueno, las estrategias que han utilizado Argentina y Brasil, muy diferentes, verdad, por supuesto, pero son dos países que han tenido muchos problemas, que tienen muchos problemas para controlar el COVID-19. Se puede decir que Bolsonaro ha tenido una estrategia más parecida a la que ha utilizado Donald Trump, ¿verdad? Es decir, desacreditando al mundo científico y desconfiando de esta pandemia, que no es lo mismo que lo que ha pasado en Argentina, que han decidido una cuarentena obligatoria, y que sin embargo ha tenido muchas dificultades para controlar la expansión de la pandemia. Sí, está claro. En la pandemia hay dos extremos, ¿no? Estaba el aislamiento estricto como solución, estaba la apertura total como no solución, en cuanto a, bueno, hay que dejar que pase lo que pase y la economía funcionando. En general, casi todos los países están en el medio. Brasil está más cerca del que sea lo que sea y lo está pagando caro. Estados Unidos, en algún sentido, también está más cerca de ese extremo de que sea lo que sea y lo está pagando caro. Hay países que hicieron una cuarentena extremadamente estricta como China y lo hizo bien. Casi todos los países, en realidad, están situados en el medio. Argentina empezó más cerca de este lado extremo. Lo hizo bien porque Argentina era un país que tenía la posibilidad de una gran epidemia por su relación con España y con Estados Unidos en cuanto a, y sobre todo los meses de febrero, sobre todo febrero, que es cuando la epidemia estaba, no comenzando, ya estaba activa y era silenciosa. En cuanto a viajes y todo eso, Buenos Aires es una ciudad que tenía mucho contacto con eso, estaba destinada a ser una epidemia importante. Empezó en ese lado, Argentina, lamentablemente por política interna, sobre todo, esa cuarentena fue debilitada pronto, relativamente pronto, a pesar de que la cuarentena oficialmente siguió hasta ahora, la cuarentena, si uno mira los números de movilidad, que es lo que se usa en epidemiología, esa cuarentena dejó de existir en menos de un mes de empezada, cuando una cuarentena estricta es de por lo menos dos meses, en lugares donde hay epidemia. Y hay ejemplos hoy, en lugares como impensados de ser parecidos a Argentina, como Australia, donde Melbourne, con un rebrote de casos en julio, terminaron haciendo una cuarentena de dos meses, bastante estricta, en el último mes muy estricta, como no hace Argentina. Así que, volviendo al tema, entre la cuarentena estricta, que a lo mejor es inviable económicamente y psicológicamente a la gente, y el que sea lo que sea, Argentina estuvo más cerca de esto, creo que evitó un montón de muerte, o sea, Argentina, aún hoy, que los casos están subiendo, y pintan muy feo, tiene muchísimos menos muertes que Brasil, que tiene casi 100.000 muertos ya, o más de 100.000 muertos. O Estados Unidos, que está llegando a los 200.000 muertos. Entonces, de cómo enfrentar esta pandemia, ha sido muy variada entre países, a veces es difícil comparar, porque la situación política de cada país es distinta. Lo que yo veo, lo que uno analiza de los países que funcionaron, es la cuarentena estricta, ha funcionado bastante bien en los lugares donde se aplicó, la apertura no ha funcionado casi en ningún lado, en dos sentidos. Primero, aunque produjo un montón de muerte. Segundo, que no produjo lo que decía que quería lograr, que era el mantenimiento del desarrollo, y la producción económica. Todos los países, absolutamente todos los países, salvo China y Taiwán, este año van a haber perdido muchos puntos de PBI, de crecimiento de PBI, va a bajar el PBI. Así que, la solución, la dicotomía entre economía y salud, yo creo que ha quedado saldada, esencialmente, para hablar de la salud. Las economías que funcionan son las que han logrado cuidar la salud. En el Uruguay, la estrategia del gobierno fue, no una cuarentena obligatoria, pero sí una recomendación muy importante para que la gente se quedara en su casa, sobre todo en los momentos más álgidos de la pandemia. Se puede decir que la población cumplió, y contó a la vez con un sistema de salud que estuvo a la altura de las circunstancias, y lo mismo ocurrió con el mundo científico en el Uruguay, en el que el gobierno, el Poder Ejecutivo se apoyó, y las recomendaciones de ese mundo científico y su trabajo dieron muy buen resultado. A Uruguay le fue muy bien en el combate al COVID-19. Exactamente, y es loable porque, bueno, porque está al lado de dos países cuya epidemia no está controlada, sobre todo Brasil, pero ahora la zona de Buenos Aires tampoco. Así que Uruguay hizo lo que hay que hacer con controlar con pocos casos la epidemia. Cuando hay pocos casos, es más fácil controlarla. una vez que la dejas salirse de control, es casi imposible controlarla. Eso es lo que muestran los países, eso es lo que muestra en estos momentos Argentina o la zona metropolitana, Chile, Perú, casi todos los países, que pudiendo verla controlado, imposible. Y como tú dices, lo de Uruguay creo que es una combinación de todo eso, de prestarle atención a lo que dice la ciencia, de el desarrollo de test para controlar, una cuarentena responsable en todo caso. Los pocos países que han funcionado bien han hecho todas esas cosas. Los países escandilagos son relativamente parecidos a, sin ser parecidos socialmente, han hecho un poco de eso, una cuarentena más responsable que obligatoria. Han controlado los casos de tal modo que ahora pueden funcionar como sociedad. Los casos van a volver, porque en todos los países el virus no está vencido hasta que tengamos la vacuna, pero poder controlarlo con pocos casos diarios es la clave de todo y en Uruguay se ha hecho así. Ernesto, es evidente que históricamente algo que la ciencia en los países del Tercer Mundo y latinoamericanos siempre le están reclamando al poder político es presupuesto. Y creo que con esta pandemia ha quedado más que clara la importancia de destinar recursos a la ciencia, ¿verdad? Creo que la ciencia ha logrado poner a la gente de su lado en este reclamo, en esta reivindicación. Sí, totalmente. Yo creo que esto nos ha mostrado, hay una discusión permanente, ¿no? Entre nuestros países comparados con los países centrales, la inversión en ciencia y técnica, siempre están los que te dicen ¿por qué vamos a hacer lo que otros están haciendo con más recursos? Nosotros tenemos que ser solamente un país agroganadero y con eso alcanza. Bueno, esta epidemia, esta pandemia ha demostrado que tener los recursos a mano y tener la solución local de los problemas ha sido vital. Y, por ejemplo, los test, los famosos test que han sido vitales para encontrar los casos y controlar la epidemia, en los meses que empezó esto en nuestros países y en todo el mundo, sobre todo allá por marzo, eran imposibles de importar desde los lugares donde se producían, China y Corea, porque ellos estaban en necesidad de tener esos test y además porque el resto del mundo competía por comprar su excedente, ¿no? Estados Unidos fue una desesperación por conseguir los test de Corea. Así que tener esa producción local, tener infraestructura hospitalaria local, tener profesionales formados en la ciencia y la medicina de infectología, epidemiología, virología, ha sido esencial para contener las pandemias localmente. Ojalá salgamos de esto con esa idea de que mantener una estructura científica por más chica que sea y sobre todo de formación de profesionales que puedan tomar decisiones locales en estos casos ha sido vital y ojalá salgamos con ese aprendizaje, ¿no? Ya sobre el final, también es impensado lo que ha pasado en Estados Unidos cuando todo indicaba que Trump iba a su reelección cómodo y este evento del COVID-19, de la pandemia y las características de su respuesta hoy lo ponen como un posible perdedor de la elección, todavía falta el 3 de noviembre, pero digo, de cualquier manera es un escenario impensado que se ha dado, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que Trump ha erosionado su imagen durante estos años pero igual era candidato a ganar como tú dices, sobre todo porque tenía una economía que estaba funcionando perfectamente, ¿no? Con un desempleo en sus históricos mínimos. La respuesta de Trump a esta pandemia un poco puso, expuso quién es Trump, ¿no? una persona bastante poco ilustrada, impulsiva, una persona que solo piensa en su beneficio personal, políticamente inclusive, entonces desde el comienzo ha negado la epidemia, después ha tratado de aferrarse a soluciones mágicas, todo lo que trató de hacer es quiero mi economía, quiero que vuelva la normalidad de mi economía porque yo ganaba las elecciones con eso, así que voy a negar que existe este problema, por supuesto la epidemia, la pandemia, el virus tienen una verdad que ignora por completo los intereses de los gobiernos y hacen lo que hacen, lo único que frena ese alocado avance del virus es precisamente qué es lo que hacen los gobiernos para controlarlo y Trump desechó todo eso y hoy está pagando las consecuencias, las encuestas dicen que debiera perder relativamente fácil como tú dices falta todavía hasta noviembre pero su respuesta ha sido abrumadora para la gente para el pueblo norteamericano las encuestas indican que la respuesta a la pandemia ha sido muy mal recibida en la población norteamericana esto es obvio y creo que esencialmente los gobiernos del mundo van a ser juzgados por la respuesta a esta pandemia en algunos casos con justicia en otros casos no pero lo que haya ocurrido con la epidemia local en cada país es lo que va a terminar juzgando el futuro político de sus gobiernos Ernesto muchas gracias por la entrevista muy amable un placer no 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 no